Para cantarte a ti mamita necesito un corazón Lleno de amor tan puro, de cariño y comprensión Para ti mamita mía hoy oíse esta canción En ella toda mi vida, en ella mi corazón En ella toda mi vida, en ella mi corazón Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque la fuerza tú me la das Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque conmigo siempre tú estarás Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque la fuerza tú me la das Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque conmigo siempre tú estarás Para cantarte a ti mamita necesito un corazón Lleno de amor tan puro, de cariño y comprensión Para ti mamita mía hoy oíse esta canción En ella toda mi vida, en ella mi corazón En ella toda mi vida, en ella mi corazón Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque conmigo siempre tú estarás Porque conmigo siempre tú estarás Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque la fuerza tú me la das Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque conmigo siempre tú estarás Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque la fuerza tú me la das Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Porque conmigo siempre tú estarás 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 Porque conmigo siempre tú estarás